En esta lección, voy a hablar sobre cómo usar EVNG. Al iniciar sesión en el programa, tenemos dos opciones de consola, una es la consola nativa y otra es la opción de consola HTML5. Si elige la consola nativa, puede conectarse con programas de terminal como PATI o Secure CRT. Cuando selecciona HTML5, puede realizar conexiones de consola a dispositivos a través de HTML. Iniciemos sesión con la consola nativa. Cuando hacemos nuestra introducción, puede crear un nuevo laboratorio aquí o importar o exportar un laboratorio creado anteriormente. Primero, permítame mostrarle cómo crear un nuevo laboratorio y luego permítame mostrarle cómo puede importar y ejecutar un laboratorio existente. Vamos a crear un nuevo laboratorio haciendo clic en Agregar nuevo laboratorio desde aquí. Vamos a darle un nombre. Aquí puede escribir el nombre de la persona que creó el laboratorio. Aquí también puede escribir la descripción. Ahora después de agregar nuestro laboratorio, podemos agregar nuestros dispositivos haciendo clic en el más aquí. Agreguemos un enrutador y un conmutador aquí. Cuando escribamos Virtual aquí, puede ver Virtual iOS Router, Switch y Virtual PC aquí. Aquí también tenemos Virtual PC por defecto. Hemos instalado Cisco Virtual Router y Cisco Virtual Switch. Ahora selecciono Router desde aquí. Aquí puede escribir el número de enrutadores que desea agregar y especificar el nombre. Escribo R y Dash aquí, y cuando se agreguen los enrutadores, mi primer enrutador será R-1 y el segundo enrutador se llamará R-2. Aquí también puede ajustar la configuración de CPU y RAM y determinar el número de puertos Ethernet desde aquí. Si necesita más interfaces, puede aumentar el número aquí. Aquí puedes elegir cómo realizar la conexión de consola. Nos conectaremos desde Telnet. Decimos salvar. Ahora hemos agregado dos dispositivos aquí. Cuando vamos a hacer las conexiones de cable de estos dispositivos, los dispositivos deben estar apagados. Si los dispositivos están encendidos, no se pueden hacer las conexiones de cable. Detenemos este dispositivo y lo dejamos caer en este dispositivo, donde puede elegir qué interfaces usar. Después de seleccionar las interfaces, digo guardar. Ahora agreguemos un switch, hago clic derecho y selecciono nodo. Llamémoslo aquí escribiendo virtual. Puede escribir cuántos agregar aquí. Agregaremos algunos y se llama Switch Dash. Aquí también puede ajustar los números de RAM y Ethernet. El primero aquí, el segundo aquí y nuestro dispositivo aquí vino en tercer lugar, que es 4, que es 5. También puede cambiar sus nombres mientras los dispositivos están apagados haciendo clic en nodo aquí. Hay que tener en cuenta que debemos realizar los nombres y conexiones de nuestros dispositivos cuando estén apagados. Elijo 0,0 en el lado del conmutador y Gigabit 0,0 en el lado del enrutador. Conectemos el switch aquí y el switch aquí. Digo guardar. Conectemos el switch aquí a este router. Digo guardar. Puede comenzar cuando haga clic derecho en él, o puede iniciar todos los dispositivos a la vez diciendo iniciar todo el nodo desde la sección más acción. Ahora hago que todos los dispositivos funcionen haciendo iniciar todo el nodo. Cuando hacemos clic en nuestro dispositivo una vez, la consola se abre, y cuando iniciamos sesión, nos pide permiso para abrir el programa de terminal que usamos aquí porque hemos seleccionado la consola nativa, doy permiso. Hago clic en router 2, le doy permiso, hago clic en switch 3. Aquí puede agregar texto haciendo clic derecho, escribamos un ensayo como ejemplo. Aquí puede ajustar el tamaño y el color de la fuente. Digo guardar. Puede hacer clic derecho en él y realizar ediciones. Desde aquí puedes alinear el artículo. Aquí puedes hacer el texto en negrita o cursiva, y cuando lo hacemos transparente, no hay color en el fondo. Digamos ave. Puede tirar y agrandar así. Aquí puede agregar custom shape como cuadrado o círculo, agreguemos círculo como ejemplo y guárdelo. Traigámoslo aquí así y hagámoslo un poco más grande. Hagamos clic derecho en él, hagamos ediciones y cambiemos el color de fondo y digamos ok. Puede agregar círculos de esta manera, y agreguemos una forma personalizada rectangular. Así es como puedes usar formas personalizadas cuando estés diseñando. Cambiemos el color de fondo de este. Puedes dar forma usando estas herramientas. Ahora abramos nuestra consola nuevamente. Después de realizar cualquier configuración en nuestros dispositivos, puede guardar su configuración escribiendo copiar ejecutando la configuración de inicio de configuración. Después de guardar su configuración en inicio, haga clic derecho en estos dispositivos y exporte. Se exporta el archivo de configuración de inicio de su dispositivo. También puede ver las configuraciones exportadas aquí. Después de que nuestros archivos son exportar, puede ver la configuración del enrutador 1 en configuración de inicio. No hay configuración aquí porque la configuración del enrutador está vacía en este momento. Ahora salgamos de aquí nuevamente. Vayamos al enrutador 1 e ingresemos algunos comandos. Cambiemos el nombre de host entrando en el modo de configuración global. Deje que el nombre de host sea R1. Cuando guardemos la configuración que hicimos escribiendo escribir, puede exportar nuevamente después de guardar la configuración. ¿Por qué estamos exportando esto? Cuando crea un laboratorio, también puede exportar los archivos de este laboratorio y compartirlos con otra persona, y la persona con la que comparte el laboratorio puede importar este laboratorio y ejecutar configuraciones de inicio. Ahora exportemos desde aquí y revisemos nuestras configuraciones de inicio. Aquí puede ver que el nombre de host se reúno, ahora vamos a cerrar sesión desde aquí y descargar y abrir uno de los laboratorios que guardé anteriormente. En más acción, desactivo todos los dispositivos haciendo detener todo el nodo y salir de este laboratorio. También puede exportar el laboratorio que guardó seleccionándolo aquí. Ahora déjame mostrarte cómo importar un laboratorio. Como ejemplo, llego al final del tema OSPF en la capacitación de CCNP y descargo el laboratorio de OSPF aquí. Descarguemos también un laboratorio de la sección Seguridad de la red, donde descargo el laboratorio AA. Necesitamos abrir el archivo que descargamos importándolo aquí. Ahora vamos a subir el archivo de laboratorio con la extensión SIP que descargamos desde aquí. Tenemos un AA, un GRE, un MST y un OSPFLAB. He descargado los archivos MST y GRE antes, ahora seleccionamos nuestros archivos y decimos Cargar. Después de cargar nuestro archivo aquí, nuestro archivo se importa. Importemos nuestro otro archivo. Vamos a subir esto. Ahora abramos nuestro laboratorio AA. Así es como puede ver los laboratorios que guardé. Ahora puede ir a Configuración de Inicio y seleccionar Enrutador 1 aquí y ver la configuración de la interfaz y todas las demás configuraciones de este enrutador. Cerremos la sesión y vayamos a Más Acción y hagamos que todos nuestros dispositivos funcionen. Si tiene problemas para abrir Labs cuando los instala o si la configuración del dispositivo aparece vacía, vaya a la configuración de Inicio y seleccione el dispositivo y cuando copie y pegue la configuración aquí en el enrutador, la configuración aquí va automáticamente al enrutador. Vamos a cerrar sesión desde aquí y abrir el Router 1. Cambiemos al modo habilitar y escribamos un resumen de la interfaz IP de programación. Aquí puede ver que se han realizado los ajustes de IP de nuestro dispositivo, si los ajustes del dispositivo están en blanco cuando instala el Lab. Puede hacer que los ajustes funcionen cambiando al modo de configuración global y llegando a la configuración de Inicio desde aquí para copiar el contenido de configuración del dispositivo correspondiente y pegarlo de nuevo en el dispositivo. O lo haces manualmente tú mismo, como prefieras. Escribo en y salgo aquí. Ahora cerremos nuestros dispositivos y luego nuestro laboratorio. Hago un nodo de parada de todos. Ahora abramos nuestro OSPF Lab. Elijo OSPF y digo abierto. Llego a More Action y hago Start al Node. Aquí puedes ver que nuestros dispositivos comienzan a funcionar. Ahora vamos a encender el Router 1 y comprobarlo. Vamos a comprobar las configuraciones de Inicio al encender nuestro dispositivo. Puede ver las configuraciones de Inicio de todos sus dispositivos aquí. Veamos Router 1. Puede ver todas las configuraciones en el Router 1 aquí. Veamos el Enrutador 3. De la misma manera que puede ver las configuraciones del Enrutador 3 aquí, ahora verifiquemos nuestra configuración escribiendo Mostrar Ejecutar en el Enrutador 1. En este laboratorio, ya he hecho y guardado todas las configuraciones excepto la configuración de OSPF. No necesita hacer ninguna configuración después de abrir este laboratorio. Solo necesita ingresar las configuraciones en el laboratorio de OSPF conmigo. Escribamos un resumen de la interfaz de Mostrar IP. Aquí puede ver que las direcciones IP de nuestras interfaces están configuradas. Usé EBNG mientras hacía labs en el entrenamiento CSNP y puedes usar GNS3 si quieres, la elección es tuya. Si usas NG en casa, puedes descargar y usar labs que he preparado de antemano. Eso es todo lo que te diremos en esta lección por ahora. Adiós a verte en nuestra próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!